Vamos a seguir, atención, con los audios amenazantes del diputado protector del hermano de Sánchez. No te quiero aquí, ¿eh? Vamos a escucharlo. Yo lo que te quiero decir es que, en este caso es el aviso definitivo, hasta el miércoles, si yo el miércoles no tienes presentada aquí la renuncia, empieza un mismo movimiento, que quiero que lo sepas, ¿eh? Y a partir del miércoles empezarías a trabajar aquí arriba, ¿eh? Yo paso a favor de barro y tú te subes en el aire, ¿de acuerdo? Pues entonces, a eso es, ¿tú sabes por qué quieres que me vaya? Yo te lo he dicho, te lo he dicho, pero te he dicho que quiero que te vaya... Que no lo pongas, que no lo pongas, me cago en Dios que lo tiro, ¿eh? Que sé que me grabas, que sé que me grabas. Me estás entendiendo, que lo sé, me cago en Dios, que lo sé. ¿Es que te crees que no lo sé? ¿Es que te crees que soy tonto? ¿Qué, qué coño quieres? ¿Qué coño quieres tú? ¿Qué, qué quieres? ¿Eh? ¿Qué estás haciendo? ¿Qué cómo que te estoy hablando? Lo estoy hablando porque lo sé. Se ha acabado, se ha acabado. Yo no estoy amenazando a nadie. No estoy amenazando. Te estoy diciendo que has incumplido con tu trabajo. Porque lo tenías que haber ido tú a verlo cada día. Y no has ido. Cada día, como director de esta obra. Como director de obra, ¿dónde está el nombramiento? Como director, como el proyecto, como que sabes, como que llevas años aquí y sabes lo que tienes que hacer. O te tengo que decir yo, o el maestro de obra cada día. Señor arquitecto, venga usted por aquí. Señor arquitecto, venga. Usted no sabe lo que está haciendo la obra. Venga, hombre. Sí, señor. Venga, mierda. No sabes lo que tienes que hacer tú. Pues ahí tenemos al protector del hermano de Sánchez. Imagínense cómo serán las loncas de Sánchez. Yo pensaba que era Gila. Pero, pero, esto es incómodo. Esto, de verdad, pero esto está pasando. Esto pasa. Ha pasado. Ha publicado por un diario. En qué manos estamos. Y la acaba usted de escuchar ahora mismo. Pero, en qué manos estamos. Yo cualquiera que... Vamos a ver. Es que estos señores están manejando el país. Sí. Es decir, el país que no es algo abstracto. Sí. El país es, precisamente, que usted pueda ir a un supermercado, que vaya a un trabajo, que mañana no le atraquen, que pueda ir por la calle, que su hijo, pues tal. Está en manos de gente de esta calaña. Yo que no di crédito, de verdad. No di crédito. No, no. Y, además, lo más patético de todo el discurso que hemos oído es, a mí no me mires. Sé que me grabas y eres tú. O sea, el responsable eres tú. El responsable eres tú. Eso es la forma y los modales. Y las formas y los modales. Y la forma de interactuar. Es decir, eso en una empresa, en una empresa, es medianamente normal, es que directamente... Javier, en una empresa, como tú bien sabes, si el adjunto al director general no va a trabajar durante cuatro años, va a la puñetera calle y no percibe 300.000 euros, como ha percibido el señor Azagra. Eso de que no va a trabajar tres años no llega ni una primera semana. Por eso te digo, por eso te digo, y aquí en este caso, y claro, y ahora te lo cargas al trabajador municipal. Yo, para consuelo de, en fin, de quien quiera consularse con eso, con esta caterva de delincuentes inmorales y, en fin, de gente, de esta calaña. Gentecilla. Solo va a acabar, que además está en cierre, nos comentábamos, entre bastidores, el crack económico que nos aguarda a la vuelta de la esquina. Es lo único que va a cambiar el signo. Es muy triste que el español, españolito... Pero ya está Draghi, para ello, para echar el guante de la... Solo reacciona cuando ya no tiene tiempo, o sea, perdón, dinero para pagarse las cañas. Esta es la triste realidad sociológica de nuestro país. Si están bajando el dinero, el costo del dinero, el Banco del Europeo, es porque la economía se para, y se para, y se para, y se está parando. Y eso forzará a unas elecciones generales y un cambio de gobierno, y un pucherazo dos. Porque... Entonces no cambiará el gobierno. Yo quiero que, en un minuto, porque no vamos a publicidad, el señor Venegas explique, porque ayer me explicó una teoría de que ya estamos en un crack económico, o sea, que ahora mismo está todo maquillado de crecimiento económico, pero es falso. Espíjalo muy rápido. Sí, están hablando de un crecimiento de un 2,5, un 2,8. Y bueno, el 2,8 ya lo dice ahora el Banco de España, que ya ha colocado a otro mandado. Por lo tanto, ese 2,8 lo dejamos ahí en la nevera. Un 2,5. Y no es una teoría, es una cuestión de números. Esto es una cuestión puramente de números. Es decir, la propia Moncloa, la Moncloa, en su página web del gabinete de prensa, lo tiene publicado desde, creo que es de finales de... No, ya pasado 2023, en el que reconoce que España ha recibido ya, en aquel entonces, 37.000 millones de los fondos Next Generation. ¿Vale? Entonces, y la propia Moncloa, el gabinete de prensa de Moncloa, estima que ese dinero equivale a un 2,5% del PIB. Es decir, que están presumiendo que el PIB crece un 2,5% cuando ellos mismos reconocen que han recibido un dinero que equivale al 2,5% del PIB. Es decir, no hay crecimiento. Claro. Pero es que además, es que además hay un espejismo que lo trae el turismo, el sector del turismo. ¿Por qué? Porque en 2023 se acabaron las últimas restricciones que todavía había de la pandemia dichosa. Y entonces, en el momento que ya se abre todo, a nivel internacional, no solo hablamos de Europa ni de España, a nivel internacional, el turismo en España ha crecido un 17%, que en realidad no ha crecido, ha vuelto a donde solía. A lo origen, sí. Es decir, y ese crecimiento, que no es crecimiento, equivale al 70% del crecimiento total que pueden estos señores manejar. Es decir, si tú descuentas eso, y más factores que hay, pero para no aburrir, eso, más eso solamente, no solo yo, sino un economista que es buen amigo mío y que es bastante conocido, pero no voy a decir su nombre, que no querrá, estimamos que hay un abismo en la economía española, estaría cayendo a un 4%.